Bueno, aquí estoy con mi amigo Chema Sanz en un programa que vamos a tener, Chema, vamos a tener cosas de aficionados, para aficionados. Vamos a tener Ryder Cup, ¿verdad? Vamos a tener la Olimpiada, vamos a tener Alfredo García Heredia, que vamos a ver cómo anda, de maravilla, un tío cantador. Y muchas cosas más, ¿no te parece? Sí, sí, fantástico. Bueno, Chema, vamos a empezar un momento y empezamos. ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos, aquí estamos en Sport & Golf, el programa tradicional por el que empezamos en todo esto, que fue, bueno, pues el programa que tiene más repercusión y éxito entre ustedes, ¿no? Pero, evidentemente, el que más años lleva y el que continuamos teniendo. ¿Por qué? Pues porque tenemos gente tan maja, tan agradable, tan simpática, a la par que guapo, ¿eh? Que Chema Sanz, ¿qué tal? Vaya, vaya dados que me hace, la verdad que, eso es guapo ya, cada vez estoy muy betusto ya. A mi amigo, mi amigo Félix Mercar, que es un gran profesional que anda ahí por la Costa del Sol, que es uno de mis inventores, la verdad. Es un híper que anda por ahí por la Costa del Sol y asesor que conocí en Playa de las Américas y fue profesor mío en un curso de agronomía y la verdad que estoy muy agradecido porque me enseñó mucho. Pues nada, muy bien, encantado de estar aquí en Coaching Golf y con todo tu gran programa, todos tus anunciantes que son magníficos. Y los que no se han anunciado, que les animo porque cada vez nos oye más gente, cada vez me paran más por la calle. Frito. Y bienvenida a ver el programa, a participar y yo le digo, tengo que hablar con Mariano, que yo aquí subo su colaborador y ya le diré para que participen, no se preocupen. Tengo cola y lista de espera para entrar en este programa. Venga, pues entonces tendremos que hacerlo en breve con cada uno de ellos, les pondremos número y orden de espera y que vayan saliendo en todos los programas. Nosotros lo hacemos en casa. ¿Verdad que venía a Tenerife a hacer un programa en mi club, en algún campo de Tenerife porque tienes muchos fans aquí en Mariano, en Tenerife? Pues tú sirva que yo voy para allá corriendo. Pues venga, encantado. Ya sabes que aquí, jamoncito no hay ahí como en Extremadura, pero tenemos buenas playas, tenemos buen pescado y buenos campos de golf. Los mejores aquí en Canarias, bueno. Bueno, ¿eh? En España hay buenísimos campos de golf, pero en Canarias, ya sabes que yo como canario tengo que vender el clima y las grandezas de la isla afortunada. Muy afortunada, evidentemente un clima estupendo, aunque está pegando el calor en toda España ya, ¿eh? Ahí también. Bueno, pues vamos con tu amigo, ¿no? Con tu amigo Alfredo Ancianedia, que... Un tío encantador. Vaya actuación que hizo ahí en mi tierra patria, en Irlanda. Qué ilusión me hizo verlo ahí en ese campo de Portmanock. Vaya actuación que hizo Alfredo y mirando su carrera. La verdad que es la verdad que, aparte de ser una gran persona, gran jugador, haber tenido la tarjeta del Tour de dos años y haber ganado toda la vida por haber en España. Ojalá que consiga la tarjeta este año y le deseamos los mejores éxitos. Tú lo conoces bien y te está teniendo un año muy completo, con solo tres torneos en el Challenge Tour. Ya se sitúa en la decimoséptima posición y en disposición de conseguir la anciana tarjeta del Tour Europeo. Yo creo que es el tío más agradable y más educado que hay en el circuito español y en el circuito europeo ya. Y la verdad es que siempre tengo el recuerdo cuando estábamos tú y yo, que nos conocimos en ese momento en el trofeo de la PGA que se estaba jugando del río Cerezo. Yo me acuerdo que te acuerdas que no iba primero, había otro jugador primero que no voy a mencionar. Que además llevaba, claro, gente con camisetas y alabándole y bendiciéndole y diciéndole lo guapo que era y lo bien que jugaba. Y que por cierto es cierto, es muy buen tío. Pero él iba solo, tranquilo, yo no le conocía, lo abordé a ese jugador que iba primero. Le dije, oye, que quería tener una entrevista contigo y me dijo que no, ante mi sorpresa. Y la habíamos tenido antes en otros momentos. Pero abordé a Alfredo García Heredia cuando iba a salir, no nos había presentado nadie. Le dije, oye, ¿a ti te importaría que al final habláramos y tal? No, no, todo lo contrario, y agradecido y tal. Pues nada, pues nos emplazamos al final. En ese momento se puso primero, ¿te acuerdas aquel día? Sí, sí, sí. Y el siguiente día remató. Un tío encantador, iba solo, tranquilo, jugando. Cuando acabó, se acercó a mí y me dijo, ¿cuándo quieres que lo hagamos? Digo, pues ahora mismo, si te va bien, pues venga, volvamos a ello. Y también, bueno, quería aprovechar para felicitar al bueno de, a un gallego de pro también, que está haciendo unas actuaciones brillantes, que ganó la semana pasada su primer torneo del Challenge Tour. Santiago Atarrio, que va normalmente con su novela de Cádiz, Enomelia. Tiene, ha tenido unas apariciones también estelares en España. Y se ha colocado quinto también en la Road to Mallorca. Y nada, felicitarlo desde aquí a este programa. Y desearle la mejor suerte para lo que quede de temporada. Y también para el joven y catalán, Eduard Rousseau, que con 19 años, ya hizo magníficas actuaciones aquí en Costa de Eje también. Y está también colocado en el top 10 ahí para sacar la tarjeta. Y la verdad que es un orgullo tener allí a nuestros jóvenes que están ahí luchando y peleándose. Y mientras nosotros, pues, a seguir con lo nuestro, a seguir haciendo bogeys y doble bogeys. Y que es la realidad, ¿no? Que es donde lo pasamos bien, ¿no? Digamos, en el campito y después a tomar algo y a reírnos un rato. Y triple pat, que últimamente estoy dando triple pat, algo que no había hecho nunca. Y ahora lo estoy haciendo con mucha tranquilidad y me sienta fatal, pero lo estoy haciendo. Oye, ¿cuántas cosas, a qué le molesta a un profesional y no le molesta a un amateur y al revés? Pues sí, la verdad que en España tenemos mucha suerte porque tenemos una variedad de campos exquisita y a un profesional lo que le gusta poco son los golpes ciegos. A nosotros nos encanta, a veces, que hay una fuente, tirar de un barranco para otro y, bueno, y ver qué podemos descubrir en un carro. A un profesional eso le incomoda porque le gusta tener control de todo. De los números, de la distancia, de lo que ve, lo que no ve. Y, bueno, a nosotros, pues, eso no nos importa tanto. Y, bueno, a ver, a disfrutar y descubrir lo que hay por ahí, ¿no? Y a veces también un green que puede tener unos pianos y tal, porque antes se hacían muchos pianos, pero no pianos de cola, ¿eh? El típico piano que hacían algunos diseñadores, que ya sé, pues, que solemos hacer muchos pads, ¿no? Porque yo a veces hago hasta cinco pads. Para pillar una cosa de esas. Bueno, claro, tienen el famoso efecto de receso y, bueno, es difícil, ¿no?, para ellos. Y, claro, no sé si tú, vosotros por ahí, por la zona sur, seguro que tenéis algún green con piano, ¿no?, por ahí. Aquí en Pozo Blanco no hay, pero, bueno, claro, evidentemente en todos los campos de la zona sur suele ocurrir que hay el piano y, evidentemente, es un motivo más de aventura, de tristeza, porque siempre lleva un número de pads infinito y de alegría cuando la casualidad se alía con nosotros y el pad entra a una larga distancia, que eso a veces pasa, ¿no?, a veces pasa. Pero no es producto del buen juego, sino simplemente de la fortuna, ¿eh? Claro, también a un amateur, por ejemplo, le incomoda los obstáculos de agua frontales, porque no es fácil, ¿no? A veces nos cuesta levantar la bola y eso para un profesional, pues, no le incomoda, ¿no? En cierta manera, pues, cuando se pone levanto un lado de agua en un par tres, pues, si es frontal, si el green tiene una plataforma amplia y a ellos realmente, aunque sea un golpe de 150, 200 metros, o si hace un poco de viento y tal, normalmente está protegido por bankers laterales, pues, no le suele tener una dificultad. A nosotros, sí, sinceramente, siempre imponen, ¿no?, un buen lago, un hasa, que tal, son elementos del diseño que los arquitectos, pues, bueno, antes hacían grandes lagos y tal, para tener reservas de agua en los campos, porque no había agua de curada o no había lo que hay ahora, que son plantas de homosis o reservas de agua, y la verdad que siempre imponen, ¿no? Yo no sé por qué, pero yo siempre que veo un lago pienso que lo voy a poder pasar. Y el porcentual de acierto está al 60%, nada más, ¿eh? Ya, ya, ya. No sé tú. Bueno, al final siempre se puede jugar corto, ¿no? La estrategia del bobe siempre es buena. Siempre es buena, siempre es buena. Yo creo que esa es la parte conservadora de un profesional, y es algo que los amaternos hacemos. Solemos tener tendencia, cuando vemos un barranco, a pensar que efectivamente lo vamos a pasar sin ningún problema. Y además, incluso, si me apuras, voy a utilizar un palo menos, porque yo creo que esto no hace falta tanto. Ya a perder bolas, ¿eh? Es lo que hay, es lo que hay. Claro, a mí siempre me decía un profesional, que me decía bien, cuando, lo típico, ¿no? Que le intentas pegar en un par 5, en un segundo golpe, y me decía, bueno, tú hagas una estadística de cuántos verdis haces si tiras de segundo golpe a green y si tiras de tercero. Y verás que vas a hacer muchos más verdis tirando de tercero golpe a green que de segundo. Y seguro que tienes razón, pero la satisfacción de meter la bola en un barranco, a todos tus amigos, a tu primo, a tu abuela, a tu padre, y mandarme un whatsapp, y la metí de dos, y tiré un hierro 7, eso es la leche, vamos. ¿Has hecho alguna vez un hoyo en uno? Hice un hoyo en uno, sí, la verdad que hice un hoyo en uno, he hecho dos, hice un hoyo en uno en un torneo, hace muchos años, en trofeo Rolex. Yo creo que fue en el año 91, y no gana el torneo, lamentablemente, pero bueno, sí recuerdo que una marca de whisky, te regalaba, te mandaba a casa una caja de whisky, era un poco pequeño todavía para poder degustarlo, pero whisky escocés así, muy buena, en Malta, y bueno, lo repartí, y te mandaba un paraguas y todo, la verdad que era... no tenía presupuesto para invitar el cochinillo, pero bueno, una hamburguesa yo creo que les invité, era un chavalilla, y bueno, y después hice otro hoyo en uno, en Terramar, que era un par tres de 200 metros, pero bueno, sinceramente, tuve más satisfacción haciendo un albatros, en una final de BMW, que iba con un amigo de Cádiz, entonces, iba más cinco del campo, entonces, hice un birdie, hice otro birdie, me puse más tres del campo, y en el campo de Volkswagen America, que sí lo puedo nombrar, porque fue un momento especial, pues hizo un albatros, entonces me puse el par del campo, y fue como un éxtasis, ¿no? Estaba más cinco del campo, y me puse el par del campo, entre esos hoyos. Pero, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Pero qué? Estaba jugando un par cuatro, y lo hiciste en uno. No, estaba jugando un par cinco, y lo hizo el batros, o sea, le metí dos, y la verdad que fue, lo recuerdo con, bueno, lo recuerdo con cariño. Después fui a jugar la final nacional, que me acuerdo que la final internacional en Australia, y también lo recuerdo con mucho cariño, porque, con mucha, no le hacía caso a mi Cádiz, y me decía, no juegues el drive, no juegues el drive. Y perdí la final por un golpe, que podíamos haber ido a Australia, pero es que no le hice ni caso a mi Cádiz, a Miguel, que el pobre, la verdad que me ha dado muy buenos consejos, pero yo como casurro, eso, despegador, no le hacía ni, y fue en un campo que tú conoces bien, en La Manga, con muchísimo viento, y, bueno, hay que hacerle caso al Cádiz. La Manga hace mucho viento y mucha humedad, y cuando está en humedad en su momento, ¿verdad? Se nota jugando una barbaridad. Sí, la verdad que son campos ventosos, y cuando se viento, pues hay que, eso que dice la gente, los entendidos, ¿no? De las estrategias del juego, hay que... No juegues con el drive, ¿no? Te lo decía. Y eso los amateurs son un nefato. Yo la pregunta del millón sobre eso, sobre el albatros o el hoyo en uno, el albatros ya, la leche, tener un albatros, vamos, de Ryder Cup, ¿realmente lo tiraste bien? Pues yo tengo dos sollos en uno, y yo creo que... Sí, lo pegué bien, porque además he hecho otro, lo hice otro albatros en Terramar, en un par 5, y ahí, por ejemplo, lo iba jugando, y iba jugando con el lector deportivo y con otro amigo, y además le dije, le dije, le dije, voy a meter la etaca, uno, el a3, y ahí, pues, tiré convencido que la iba a meter, porque cuando pegas un golpe que, o sea, que va hacia la bandera y ves que va a entrar, pues la golpeas bien la bola, pues, pues, sí que estaba convencido, se lo pegué muy bien. En el de Tenerife, no tanto, porque, claro, cuando estás a 230 metros, pues, las posibilidades son pequeñas, ¿no? Pero, bueno, la verdad que los golpes fueron buenos, pero en el caso del segundo que hice, pues, sí, porque lo anticipé, no dije que la iba a meter, y la metí, pero, claro, cuando, eso es el nivel mental que tienen los trapolas a un jugador profesional, y yo creo que es eso lo que tienen ellos, ¿no? Porque tienen una, cuando están jugando bien en un momento dulce, juegan ellos un sweet moment, ¿sabes? Que ellos tienen esos momentos, ¿no? Que, independientemente, nosotros, por ejemplo, a veces pensamos que ellos están jugando un campo, y el campo es difícil, ellos no tienen campo ni difícil ni fácil, ellos pueden jugar en cualquier campo, es como el otro día, se ha hablado mucho de la victoria de Phil Mickelson, da igual el campo que juegue, sea fácil o difícil, si él está jugando bien, independientemente de donde juegue, se van a ganar el campeonato, y eso es así, al nivel que juegan este tipo de jugadores, ¿sabes? No tiene que ver nada, ¿sabes? Es el campo que juegue, y es el momento mental que se encuentran, ¿sabes? Y cómo están jugando, ¿sabes? Y eso al final es así, porque el que ha llevado eso a cabo es Tiger Woods, es el, vamos, el estandarte, ¿no? Del juego mental, ¿no? Estaba jugando fatal, y se verían las bestias también, que no ha cogido una calle, y ganaba torneos por todo el mundo. Estaba seguro de que podía ganarlos, a pesar de que saliera, o cualquier otro problema, claro. Claro, tú lo tienes que creer, y claro, a nosotros no sale eso una vez en la vida. No, pero sí es cierto que cuando estás jugando bien, en el momento dulce que tú dices, pues tienes por delante una semana o dos semanas en las cuales estás, y luego cualquier tontería te desequilibra y vuelves otra vez al tradicional juego no tan bueno, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Claro. Y a ellos también les pasa. Nosotros los amateurs, se dice que juegas una vez cada diez veces, juegas medianamente bien. Claro, ellos tienen un nivel muchísimo más alto, ¿no? Sobre todo que hay determinadas partes del juego que a nosotros no nos funcionan casi nunca, ¿no? Como es el pad, por ejemplo, el amateur casi nunca practica el pad. O sea, yo no veo casi nadie pateando en mi club, yo no veo a nadie porque es una posición incómoda para la espalda y la gente mayor, pues, no tienen tiempo, ¿no? Para estar ahí unas horas pateando y al final es donde se decide, donde está el tomate, ¿no? En el patín gringo ahí no está, donde se decide todo, ¿no? Ya que has mencionado a la gente mayor, entre la cual me incluyo, gente ya de super senios y tal, vamos a ir a la publicidad y te voy a dar ahí un... Exacto, voy a dar unos consejos para la gente mayor y creo que vaya a haber anuncios de geriátricos con campos de golf en breve, precisamente para mí. Volvemos ahora mismo, no se olviden que ahí está nuestro amigo Golfi y ya saben, cuidadito que voy a casa, si no se suscriben. Y, por cierto, gracias porque cada vez somos más y más y más y más, pero esto se debe a Chema, no a mí. Volvemos ahora mismo, chao, chao. No te pierdas los nuevos programas que empezamos a emitir de descanso, disfrute y golf desde Los Pedroches. Los más divertidos y entretenidos personajes que visitan la comarca de Los Pedroches, recorriendo y disfrutando del golf, de los mejores alojamientos, restaurantes y cada uno de los sorprendentes rincones de este inigualable paraje, la dehesa más grande de España y Europa, donde no existe el tiempo. No te lo pierdas. ¡Gracias! 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 Restaurante, restobar, teléfono 957946979, calle Villanueva de Córdoba, 93 Pozo Blanco, Córdoba, Centro Termal Los Pedroches Descubre un lugar único para el bienestar y el descanso Ubicado en Alcaracejos, comarca de Los Pedroches, Córdoba Combina las técnicas más avanzadas de enfermanismo y estética Con las peculiaridades arquitectónicas de un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados Primera instalación de este tipo en España Baños árabes de diferentes temperaturas Baño turco, sauna, tratamientos de salud y bienestar Es hora de hacer un paréntesis Te esperamos Centro Termal Los Pedroches Calle Pozo Blanco 37 Alcaracejos, Córdoba Teléfono 609-403-017 CentroTermalPedroches.com Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir En junio Tomando el aperitivo desde Sevilla Copresentado por Antonio Ortega Un programa mensual, doble, de misión quincenal Con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos Los famosos cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas Realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf Con mayor audiencia, viralidad y éxito Más de 700 programas emitidos en algo más de 4 años Desde distintos puntos de España y del mundo Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes 11 millones de personas al año Una radio online Tres canales de Youtube Doscientas webs propias para oírnos y vernos Trescientos mil oyentes mes en radio a través de podcast Doscientos ochenta mil televidentes mes en Youtube Ciento ochenta mil seguidores en redes sociales Dos o tres programas semanales Casi cuatrocientos mil oyentes y televidentes mensuales en toda España Primeras posiciones en buscadores de 35 países Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos Muchas gracias y saludos ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio, o usted mismo Se ha dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros Por 199 euros al mes Va a tener usted un banner en todos nuestros programas Una mención, porque usted lo merece Y una recomendación Y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos Para mostrar su negocio Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes Véngase con nosotros Desde 99 euros al mes lo va a conseguir Estamos esperando Llámenos al 722-113-950 O mándenos un WhatsApp Estamos esperando Y gracias Tengo que recomendarles algo Golf Pozo Blanco Un campo de calles amplísimas Grines estupendos Van a disfrutar En una edesa y un entorno maravilloso Único además Yo les haría visitar la página web Golfpozoblanco.com Golfpozoblanco.com le va a dar una idea De todos los detalles de este magnífico campo Que está en Los Pedroches En Córdoba En Pozo Blanco En España Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Ah, espero una cosa Oye Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas Pero no es nada forzado No me mantes a golfi Gracias Hasta luego, chao Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 Y en el Club de Golf Pozo Blanco Te damos la solución Tanto a nivel particular Con clase de media hora, de una hora Y bonos de cuatro horas Como online A través del WhatsApp 678-588-420 Nos avalan 16 años de experiencia Te esperamos ¿Necesitan muebles para su casa? Pues puede encontrar los muebles que necesitan Seguro Con el mejor diseño Y con la mejor calidad En Artenogal.com Artenogal es una fábrica de muebles Con 30 años de experiencia Sin duda la mejor de Sonseca De Toledo Y una de las mejores de España Artenogal.com Y además con presupuestos gratuitos Artenogal Artenogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etc www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Club de Golf Pozo Blanco Primer campo de golf Municipal de España Situado en una dehesa La más grande de Europa Donde no existe el tiempo En Pozo Blanco Córdoba Comarca de los Pedroches Su recorrido de par 72 Con amplias calles y grines Factor clave para obtener Un gran resultado Está concebido Para la diversión Y disfrute De todo tipo de jugadores Que siempre están deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and put Y una atractiva restauración Te esperamos www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco Córdoba España Si buscas las mejores Mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando Mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil WhatsApp Móvil WhatsApp Más 34 667-7078-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Barra Restaurante Campo de Golf En el Campo de Golf De Pozo Blanco Córdoba Comarca de los Pedroches Podrás disfrutar De su inigualable Ollo 19 Excelente servicio Magnífica cocina De la zona Situado en una de esas La más grande de Europa Donde no existe el tiempo Con la mejor terraza De todos los Pedroches Te esperamos Barra Restaurante Campo de Golf Teléfono 957-392676 También 648-7104-16 Carretera La Canaleja Kilómetro 3 Pozo Blanco Córdoba Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Necesita mesas o sillas Para su casa Para su negocio Para Bueno Todos necesitamos mesas y sillas Siempre A menudo Esa es una necesidad Permanente La fábrica de mesas y sillas Les va a resolver ese tema Visiten la página web Mesas sillas punto es Que sencillo verdad Mesas sillas punto es Sillones Todo junto Y ahí lo van a encontrar La mejor calidad Al mejor precio Y además Presupuestos gratuitos Me dicen mucho ¿Y quién lleva La página web Y las redes sociales De arte nogal De la fábrica de mesas y sillas Las tuyas Las de Coaching o el radio Las de Río Cerezo Mi negocio web Mi negocio web Es quien necesita Mi negocio web Le va a dar Las mejores Páginas web Las mejores Redes sociales Y sin duda Va a ser un gran negocio Para usted ¿Están queriendo Aprender de golf? ¿Quieren conocer El golf latinoamericano Y mundial? Hay una revista Que les se lo va a dar La revista se llama Soy golfista Y su página web Soy golfista punto com Punto co O punto co Como dice mi amigo Rodrigo Su editor En ella van a encontrar Los mejores artículos No solamente de golf Sino de muchas más cosas Bueno y a mí Y yo no estoy escribiendo mal A ustedes les gusta Así que yo les agradecería Que lean soy golfista Punto com Punto co Y también mis artículos Que uno hace lo que puede Oye suscríbete Suscríbete a Coaching o Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A Ahí pica española Ahí lo tenemos Alfredo Tú escuchas y ves Coaching o Radio y Televisión Espera no es nada forzado No 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 Por supuesto Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo Lo tengo muy presente Y lo veo Y lo veo cada vez que haces el programa Muchas gracias tío Esto Ya ven Un mega profesional Ve y escucha Coaching o Radio y Televisión Muchas gracias Volvemos Oye Aquí estamos en la segunda parte Chema No hemos hablado todavía Ni de Ryer Cup Ni de Olimpiada Que la tenemos ahí A la vuelta de la esquina Sí sí ahí está Ahí vamos a ver si conseguimos alguna medalla ya Y bueno En Brasil fue la primera edición de la Ryer Cup Y vamos a ver A ver si llega ya la primera medalla para los españoles Esperemos que el bueno de John Rump O Sergio García Nos traigan un meta olímpico Yo creo que sí Que puede ser La verdad John está en una estada de forma magnífico A ver si supera el COVID Y yo creo que sí Que ya en 15 días estará en plena forma Y Sergio que puede ser una buena forma de terminar su carrera O de añadir un metal a su carrera Seguro que le hará muchísima ilusión Y seguro que quiere estar ahí en las olimpiadas Pero por qué terminar su carrera Si está jugando el Michelson con 50 años y ganando ¿Por qué no va a ganar Sergio García? Sí pero bueno Ya sabemos que a Sergio le gusta jugar al fútbol Le gusta jugar al tenis Y bueno Ya 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 Yo creo que después de ganar la chaqueta verde Se toma el gol de otra manera No tiene tanta... No está en competitivo como otros jugadores Y a él le gusta hacer un poquito de todo Y seguro que va a seguir compitiendo Pero yo no creo que su principal... No está en competitivo como otros jugadores Y nunca lo ha sido Yo creo que Sergio sigue estando en un altísimo nivel Pero no tiene ese eje competitivo como tienen otros jugadores Como han tenido Phil Mickelson o Tiger O otro tipo de jugadores Yo creo que seguirá activo muchos años Pero sus actuaciones van a ir a menos Porque está dando prioridad a su familia Y a los niños Es que Sergio... Hay que recordar que Sergio empezó a jugar al gol Profesionalmente con 14 años Claro Y tiene 41 Y la gente no se acuerda Que con 14 años ya ganó el Open de Cataluña Era Handicam a 6 Y casi yo a 26, 27 años O sea, es una larga vida ya de profesionales Parece que no Pero en 19 años Quedó segundo el PGA La gente no se acuerda Pero son muchísimos años Y no es por un tema económico Ni mucho menos Está claro que la carrera de Sergio Es para evitarse el sombrero Hubiera ganado mucho más Mucho menos El PAD Ha fallado Su altitud en determinados momentos Pero bueno Es lo que hay Y ha sido bueno Pues el segundo mejor jugador Bueno Porque RAN todavía no ha ganado ningún grande Está claro Tenemos a A Seve Después tenemos a Chema Que tiene dos majors Y bueno A Belchon si consigue Si consigue ganar algún major pronto Yo creo que sí Y bueno La Ryder Cup Que como sabes Se va a jugar En el famoso campo De Weasley Straits Tú lo conoces bien ¿No? Que tenía Cuanto Cuanto Que dato Me has dado antes Al principio Que era Si Es el campo famoso De los más de 1200 bankers Y no Y no serán así de chiquititos ¿Verdad? Serán inmensos ¿No? Si Todo el mundo lo recuerda Porque fue el El famoso El famoso campo De Bueno Donde Si no mal recuerdo Ahí Baba No sé No fue Baba Fue Perdona Fue El amigo Dustin Johnson Que bueno Que le pusieron una penalidad Por un banker Bueno Apoyó el pago Y bueno Todos los bankers Eran considerados bankers ¿No? En ese campo Y ahí Bueno Pues perdió un PGA Y Es un campazo Está En En Wisconsin Y va a dar mucho juego Eso fue Ya te digo Fue Fue muy 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 sonado Ese campeonato Y Si no mal recuerdo Lo ganó Es Martin Kiemer El alemán Martin Kiemer Eres una puñetera En ciclopedia del golf Macho ¿Eh? Si Si La verdad que Es un campazo Y Y Va a dar mucho juego Va a dar mucho juego Tanto el equipo americano Como un europeo Es un Lynx Y supongo que harán lo mismo Que hicieron en aquel año Que todo lo que es arena O se va a considerar banker En aquel momento Lo pusieron en el vestuario Esa nota El bueno El bueno De Justin Johnson No lo leyó No lo interpretó Apoyó al palo Y bueno Se le puso un golpe penalidad Y bueno Pues no tuvo la opción De jugar el playoff Porque se jugó un playoff Que lo jugó Martin Kiemer Con Con Va a dar mucho Y se jugaron Y se jugaron dos o tres Mejos de playoff Y al final Lo ganó Martin Kiemer Hoy oí ya En la televisión Que bueno Hay un segundo jugador español Que ha dado positivo De la selección española Y está la polémica Que cuando este programa salga Seguramente se habrá resuelto Pero Con el tema De vacunar O no vacunar Quiero decir No hay ese problema En el mundo del golf La gente que no sabe vacunar Porque no ha querido Porque están jugando En Estados Unidos Y encima Te invitan a una cerveza O a una hamburguesa Si te vacunas Bueno ¿A ti qué te parece eso? Moja tú un poco Tú eres una persona Que tiene mucha experiencia vital ¿Qué te parece Que los jugadores Ahí me has gustado Lo de la experiencia vital Me ha gustado más Que los La experiencia vital Es una persona Como he dicho Common sense Sentido común Bueno Eso a veces Mi mujer me dice que no Pero yo creo que sí Pero esa es otra historia No sé Yo creo que Un jugador Y además En el caso De la selección española Que está representando A la selección Y que tiene Es que además A la gente No le están contando las cosas La sede La sede del fútbol español De este europeo Es Sevilla Sí Sevilla y San Petersburgo Con lo cual Tienen que viajar De un lado para otro Y lo lógico Es que se vacunen Además son gente Que ha esperado su turno Y que no tiene ningún problema Pero ahora es un tema Como en las olimpiadas El equipo olímpico español No puede viajar Si no va vacunado Y es algo que por cierto A Rand le achacaban En las redes sociales Que como no se había vacunado Para no tener este problema Y es verdad Porque es que además En Estados Unidos Llegas y dicen No yo creo que me pongan Aquella Esa es una dosis Pues ya está La de Janssen Andando Vale aquí tiene su cerveza Pues muchas gracias Teniendo esa oportunidad Lo lógico es que lo hubieran hecho Pero no se Es una polémica No es que tienen que esperar Su turno y tal Como cualquier español Bueno es que no No es cualquier español Quiero decir El rey si lo ha aguantado Porque tiene que dar ese ejemplo Pero esta gente Es que su trabajo Es constantemente Estar viajando Y en contacto Y tienen que estar vacunados En mi opinión Bueno Si si yo estoy contigo La verdad que yo creo que Al final es una causa mayor Porque están presentando A España Y bueno Y es lo que dicen Han tenido Bueno Han estado un tiempo Sin vacunarse Y al final Bueno Están cayendo ahora Varios jugadores Hoy venían en el coche Porque ahí se han dado Tornos positivos Van a jugar con varios jugadores De la SU-21 Hay otros países Por lo visto Que han optado Por no vacunarse Bueno Yo creo que Supongo que se actualizará hoy Que se puedan vacunar Y yo lo veo Bueno Lo veo bien Es lo que dicen Que están representando A España Pero Al final se van a mezclar Con un montón de gente En hoteles Y en otros países Y por un tema médico Yo creo Bueno Hasta el mismo Fernando Simón Que sí que lo veía bien Sí que es el Nada carismático Portavoz Que tenemos De estos temas En España Pero Por cierto Hablamos de Valohumano Hace un tiempo Que vamos a volver Todavía no No hemos podido hacer cosas De Valohumano Porque estaba muy complicado El tema Fíjate En Valohumano Incluso se obligó A llevar mascarilla Mientras que jugaban Que eso ya es Demencial ¿No? Imagínate Hacer deporte profesional Y además de contacto Con mascarilla Es demencial Aquí también Vi varios partidos Con mascarilla De categorías inferiores Y debería ser Bastante incómodo Porque hacer ejercicio aeróbico Con contacto físico Y gente joven Pues Aunque estén En bastante Buen estado de forma Pero La incomodidad Para poder respirar Y Es bastante incómodo De todas formas Vamos a ver Esperemos que el próximo año Vuelva a la normalidad Porque Es muy pena Todos estos jóvenes Que han perdido Algunos años de formación Entiendo las federaciones Que Se haya intentado Curar Para que no haya Ningún problema De salud Pero Yo creo que Ya el año que viene Se restablecerá La normalidad Hablando de baloncesto Que es un tema Que nos ocupa mucho Vamos a Adelantar una novedad Que vamos a hacer Un evento Conjunto De coach and golf De baloncesto y golf Y eso sin duda Y a los amantes Del golf La verdad que El baloncesto Tiene muchos valores Que tú que eres coach Que unen al mundo de golf Que es el De jugar en equipo Y tiene muchos valores Que No Que están unidos Al mundo del golf Y La gente de baloncesto La gente muy sana Muy deportista Muy generosa Y La verdad que Todos los programas Que has hecho tú A mí me ha gustado mucho Con la gente de baloncesto Y felicitarte en ese sentido Porque Se aprende mucho La gente de baloncesto De todo lo que Todo lo que comparten Y todo lo que Lo que explican En los programas Porque Tiene muchas vivencias La gente de baloncesto A ver Los programas de baloncesto Que he hecho yo Son gracias a ti Porque tú me presentaste Exacto Y yo me busqué la vida Para ir sacando Es circunstancial Pero que digo Que los programas La verdad que Con Virukov Se aprende mucho de ellos Porque son gente Que tiene una experiencia Deportiva Impresionante Yo creo que Cheban ¿Por qué no empezamos A pensar en eso? En un programa Mira Yo me aventuro Tenemos un programa Que es este Sport and Golf Que es un cajón desastre Donde cabe cualquier cosa Hemos hablado Incluso hoy Hemos hablado de golf Pero ¿Por qué no Intentamos hacer Uno al mes O uno cada dos meses Y charlamos De baloncesto Yo lo he vivido Desde pequeño En el colegio Yo estaba en el colegio Virgen de Atocha Que es un tradicional En las ligas inferiores De Madrid Que siempre ha producido No sé Que ha tenido Seleccionadores nacionales Que previamente venían de ahí A seleccionadores Del estudiante Vamos A entrenadores Del estudiante Un clásico Dentro del mundo Del baloncesto español ¿Por qué no intentamos Si nos traemos A Toñín O a Villacampa O a... Sí, además Son amantes del golf Y son embajadores ¿No? El otro día Incluso vi Hoy tenemos La oportunidad De tener a la sola Aquí Hoy en Tenerife Que va a jugar El Barça Y el otro día Pude una foto De él En un antiguo campo De golf Que yo he trabajado Y la verdad Que también me alegro Que jugar Y por eso Su hermano También juega Y se van uniendo Cada vez más Lo que son Ex baloncentistas Y están muy apegados Yo creo que hacer Un aviento con ellos Sería fantástico Y invitarlos Hay un jugador También José Luis Malvenda Le encanta El golf Lo veo mucho Que pone muchas imágenes Jugando Y tal Y está muy Apegado Al mundo del golf Y hacer un evento Con ellos La verdad Que sería fantástico Pero esa gente ¿Qué palos tendrá? Macho Serán tan altos Como tú y como yo Los palos que tiene ¿No? Sí, sí, sí Tiene que hacer Un fitting a medida Porque imagínate Un palo extra extra Claro, claro Es difícil El otro día Lo que hablábamos Lo de Phil Mickelson Que tiene una varilla De 47 pulgadas Y un dragón De 5 grados Hoy he hablado Con mi profesor Pero ¿Cómo se le pega eso? Se le pega recto y largo Claro, claro Pero es que Simplemente para levantarla Con 5 grados Tela, ¿eh? Sí, sí, sí Pero bueno Es que además La casuística Que esa semana Pues haya sido El número uno Casi en distancia Y en regulación En calle Cuando no lo había pasado En 7 años Al final Claro Pasan unas casuísticas En el mundo del golf Que está todo medido ¿No? Porque al final Hoy en día Tú que Bueno Que también manejas Números Casi todo se mide En En control Bueno En KPIs ¿No? En control En números En distancia Y es tremendo No solo el tema Del track Sino las estadísticas Los americanos Sacan estadísticas Para todos Para todos Para todos Sacadas de banca No sé qué Sacadas de no sé cuánto Parece que tienen Empresas para todos Y ahí el nivel De especialización En el tema estadístico Es tremendo ¿No? No pero bueno De todas maneras También el propio swing Va cambiando Pero seguramente Es que le debe pegar De abajo arriba ¿No? Y entonces por eso En el driver Sí que la trayectoria Siempre es Es una trayectoria ascendente ¿No? Y bueno La colocación Es un poco Pues bueno Se colocan un poco Más basculados ¿No? Para que la trayectoria Sea ascendente Y él siempre ha estado Un poquito más Con el Bueno Pues el hombro derecho Un poquito más abajo ¿No? Y un poquito Como colocado Un poco así ¿No? Para que Para que la bola Suba Y también hace Un poquito De swing Que con los años Lo ha ido Rebajando un poco Y eso hace Que la trayectoria De bola Sea más Pues más ascendente ¿No? En su caso Pues yo te digo Yo para mí Lo más importante Es el cambio físico Que ha pegado Y sobre todo El trabajo de piernas Y eso ha sido Fundamental Los últimos cinco años Él lo ha Lo ha ido subiendo A sus redes sociales Propias Es el trabajo Que ha hecho En el gimnasio Y se nota Porque Al final Mucho Para pegar fuerte Al drag Se necesita mucha estabilidad Y sobre todo Rotación Y con los años Se va poniendo a eso Porque Sobre todo El equilibrio También Trabaja mucho El equilibrio Porque pierdes El equilibrio Y Estar Tienes que estar Bueno Con una adhesión Importante al suelo Para no moverte No hacer librarte Y el trabajo Mucho de eso ¿No? Y se nota Al final Lo que se tiene ahora Cumplió ahora 51 Y eso es lo que Lo que le ha dado El fruto Al final Está fuerte Pero no está Como A nivel Del coerca Y de chambó Que son Están musculados Pero a un nivel Superior Ya Que es un nivel Casi que levantan 100 150 kilos Es una cosa Exagerada Mariano de chambó Está practicando Ya con camiones Yo creo También estuve leyendo Varios artículos De que coerca Se había quejado De la lentitud Del juego De Phil Mickelson Parece ser Que Aunque Coerca Tiene un carácter Bastante Arrogante Y Cae bastante mal Y Porque sabes Que Phil Mickelson Pues Tiene una Costumbre De que Todos los cadis Que tiene Pues Dialoga mucho Con ellos El cadis Se suele meter En el juego Y bueno Pues Eso le sacó Un poco de quicio También porque Estaba jugando mal El otro No le salía nada Bueno Yo creo Que Phil Mickelson Siempre ha jugado así No creo Que se le catalogue Con un jugador Super lento Y bueno Yo creo Que eso Es fruto De la desesperación De coerca Puede que sea Un poco lento Pero No creo Que haya sido Vinculante Para que haya perdido El torneo Yo recuerdo En un campeonato De Madrid O En un campeonato Nacional A Álvaro Salto Que bueno Ha estado En la Riderscat Como amateur Y tal Cuando se hacían Esas cosas Era una gran promesa Y ahora es profesor En la Federación Nacional Yo nunca comprendí Ese golpe Pero lo hacía muy a venudo Lo he visto varias veces Pegar con el drive En calle Sí El otro día El otro día Un par 5 Lo metí dos en green Que fue Fue una hazaña Importante La verdad Es de eso Que vas contando Por ahí También Vas chuleando Un poquito Porque no haces mucho Y haces así Y dices Joder Soy bueno todavía En un par 5 Hacía viento en contra Pegué el drive Y la voy a meter en green Yo voy a por tabaja Me voy a empoderar La palabra esa Está de moda Empoderar 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 Los mujeres Pero también Nos empoderamos nosotros Y le metí una leche Piento en contra Cuesta arriba 250 metros La metí en green Además hice dos par Que eso es lo más importante Porque si la metes en green Y después haces tres par Quedas como un matado Y la clave a eso Es abrir la cara del palo Bastante Y pegar la bola un poco Por detrás Y la verdad Que es mucho más fácil Ahora con los drivers nuevos Que con los de antes Es imposible Porque la bola Se tía para todos lados La tecnología ahora Ayuda un montón Porque las cabezas Entran mucho más fáciles Por debajo Y también el tipo de hierba Que tengas Claro Que el terreno esté limpio Que no hay hierba No esté mojada Si la hierba está mojada Es mucho más difícil Bueno Hay muchos factores Pero bueno Hablando del juego lento Supongo que tú lo habrás sufrido Bueno Para mí es el mayor problema Que hay en el mundo del golf Sí Yo en los campeonatos Sí soy lento Pero es que generalmente Los de detrás Los de adelante También son lentos Yo creo que en los campeonatos Pero cuando voy lento Por algún motivo en el juego Siempre dejo pasar Lo que hablábamos En el programa anterior Sí Yo cuando nosotros Programamos eventos A nivel profesional A nivel deportivo Siempre recomiendo Que sean grupos de tres Entiendo Y soy Empatizo Que hacer grupos de cuatro Económicamente Siempre es mejor Claro Si el número de jugadores No es superior a 90 A 100 jugadores Siempre recomiendo Que sean grupos de tres Porque el juego Es mucho más fluido Y eso no importa Acabar de salir A las dos de la tarde Que acabar de salir A la una En grupos de cuatro Los números son los mismos Y al final Se juega mucho más fluido Mucho mejor Y se espera menos Y eso es un mal Bueno Que se ha convertido En muchos clubes Entiendo que Se tiene que facturar Pero Yo siempre lo recomiendo Entiendo que hay torneos benéficos Que se puede ser de cuatro Pero determinadas torneas Yo pienso que es mejor Que se juegue grupos de tres Porque se Vamos Se sufren muchos grupos de cuatro Es Las peras muy largas Sobre todo en el día de salida Bueno Yo creo que estamos Más o menos en tiempo Yo Este programa Que estamos grabando El 9 del 6 Más o menos Saldrá a mediados del mes ¿Vale? ¿Por qué no ponemos fecha? Antes de finales de junio Hacemos un programa De Spor & Golf Centrado en el baloncesto Como Sí, sí, sí Claro ¿Baloncesto a golf? Además podemos hacerlo En una cancha O en el sexto Puedo tirar unos triples Si quieres Sin problema Bueno, ya Pero ese Tengo que practicar antes Porque los videos que cuelgo Siempre son los que meto Claro Aquí metes muchos triples Y tal Es que tengo que estar un par de horas Grabando Ese Profesional Ese es el truco Claro Estar dos Chugar un poquito Eso es como cuando pegás un buen drive Grabas siete videos Y cuelgas el bueno El bueno El bueno El bueno A ver Si no estarías jugando Si no estarías jugando Si fui tropeo Yo creo que lo que tenemos que hacer Es Traernos a alguien Nos traemos a alguien Hablamos tú y yo Y damos una sorpresa Incluso a alguien que no haya venido todavía ¿Te parece? Yo quiero Quiero verte jugando Ahí también A ver si te veo De base De playmaker Yo te veo aquí de playmaker Yo tengo una rodilla Que como haga de playmaker O pegue un salto Me pasa lo mismo que Jordi Villacamba Pero aquí tipo Tipo corbalán Sí Pero con Con pelo Con pelo Con pelo Eres un tío con éxito Lleva los 60 años Con pelo Y espero Mi padre me decía Con 90 Murió desgraciadamente Con 93 94 93 Y con 92 Me decía Hijo me parece que Me voy a empezar a quedar calvo No te preocupes papá Que hasta Yo creo que Ojalá llegue yo así Y además con pocas canas Es que tienes pocas creas ahí No No La verdad es que Yo creo que es una cuestión Es una cuestión del champú Yo te recomiendo Que cambies de champú Yo Voy a cambiar de champú Y el champú Me voy a pasar por Por Turquía O por Por O la clínica esa De El jugador luso Este que tiene hasta El jugador en Gran Madrid Ya tiene hasta clínica Y todo De implantes de pelo Y todo Sí, sí Pues lo deben funcionar Porque se anuncia Cada tres por cuatro Así que Deben funcionar Bueno Pues majo Todavía Todavía queda un poquito De peinarse Y Yo creo que antes Tiene que ir José Miguel Antes que yo Yo creo que José Miguel Lo tiene muy claro Que te va a tener que ir Antes que tú Le queda muy poco José Miguel Está hecho un crack Va a tener que hacer La dieta como yo Y pasar por Por Turquía Yo a la dieta Me apunto Oye Que hasta aquí hemos llegado Que gracias por haber estado ahí Que siempre es muy agradable Hacer programas contigo Y vamos a Vamos a intentar Hacer ese programa De una manera fija Yo creo que Claro, claro Hay que Hay que hacerlo ahí Tenemos tiros libres ahí Y voy a intentar Traerme A los programas De famosos Además te voy a Te voy a contar Cuando hagamos un programa El último partido Que voy a estar En directo A ver Voy a ver El último partido De Pau Gasol En Tenerife Pero ya sé Hoy Te voy a dar una primicia Voy a ver El último partido De Pau Gasol En Tenerife Y además para acabar Te voy a decir Que vi el primer partido De Pau Gasol En la NBA Es verdad Que lo contabas Y te voy a contar Una pequeña anécdota Porque fui a ver el partido Con mi hermano En Miami Y mi hermano vivía en Miami Que después del tío Se hizo americano Y todo Y se pegó 15 años En Estados Unidos Se hizo yankee Está el tío medio loco Y nada Y Llegamos ahí al pabellón Para que veas el fútbol El mundo es un pañuelo Y nos sentamos ahí arriba Nos metieron una entrada Nos metieron un clavo impresionante Sabemos que son americanos 200 dólares No sé qué Y fui abajo A la primera fila Le digo Oye que somos españoles Y nada Le dimos a ver a Gasol Que jugaba Miami Y le digo A ver si nos dejas pasar ahí Acerca del público Y tal El tío había estado trabajando En Tenerife Ah sí Era profesor de salsa Había trabajado en Tomecano El tío en el segundo cuarto Me dice Baja para acá Y tal Que le dejó pasar Y tal El tío Nos dejó pasar Y tal Y nos puso ahí en primera fila Al final del partido Estuvimos ahí con el Pau Gasol Era un palillo así Sí, de verdad A final del partido Estuvimos hablando con él El tío es muy amable Con 21 añitos Mira Y el Gasol Cómo se convirtió en una estrella Ahí en Estados Unidos Eso es el sueño americano Y ahora está jugando Wolf O sea que A ver si lo podemos traer En el programa un día también Y charlamos con él un poco Y ahora sí se retira Definitivamente Que no sé si tendrá Una segunda vuelta En el Barcelona Sí, sí, sí Ahora lo vamos a ver En Estados Unidos Ahí Bueno, pues ya veremos A ver qué pasa Y lo veremos pronto Y además Empezaremos a hablar De baloncesto de golf ¿Te parece? Venga, pues un abrazo Mariano Y nos vemos pronto Un abrazo a todos Tus oyentes A todos esos sponsors Y a todos los que están por llegar Que se animen Este es el programa de golf Eso lo ha dicho Un súper profesional Y director de campo Pero es que es amigo mío Además lo dice por eso Pero bueno Yo le apoyo Somos los mejores No hay nadie más Gente más viral Más simpática Más agradable Y más divertida Volvemos en breve Este señor Ya saben A finales de mes Con un programa Que nos vamos a preparar Nos lo vamos a preparar Hombre Y esto Y a mí me tienen que aguantar En breve Con un programa de famosos No se sabe dónde Porque arrancamos Sevilla Arrancamos Benavís Ya hemos arrancado Pozo Blanco Volvemos a Madrid En agosto Me van a tener hasta en la sopa Con un montón de gente Esto es lo que es Volvemos Chao y gracias Chao, chao Chao, adiós Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Y felicidad ¿Me oyes ya? Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Me oyes o no? Chema, dime algo Ah, vale Que no te he escuchado Ahora me he oído yo Así que no hay problema Vale Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Con Para producir un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo Con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos Disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Alejandro Perich Director de Chile Clásico Yo también Escucho Coaching Golf Radio y Televisión Les saludo Desde el estrecho Magallanes En Magallanes República de Chile Región Antártica chilena Bajo la nieve Del invierno local Un abrazo a todos Adiós Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión Online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en 3 años Los mejores y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Ski & Snow Finanzas en golf Hípica Española Suscríbete en Youtube Te vas a divertir Soy Miguel Ángel Jiménez Y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión Un saludo Yo también escucho Watching Golf Radio y Televisión ¿No? Pues yo también escucho ¿Cómo se dice? Watching Golf Radio y Televisión Es que no lo sé decir tan bien Para mí es Coaching Golf and Televisión Muy bueno Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio O usted mismo Sea dado a conocer A 780.000 personas Al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros Por 199 euros al mes Va a tener usted Un banner en todos nuestros programas Una mención Porque usted lo merece Y una recomendación Y además Un video locutado De 30 o 35 segundos Para mostrar su negocio Ah Y si además necesita Una web viral Unas redes sociales Que vendan Y que consigan Más clientes Véngase con nosotros Desde 99 euros al mes Lo va a conseguir Estamos esperando Llámenos Al 722 113 950 O mándenos un WhatsApp Estamos esperando Y gracias Gracias